Ella, ahora baila en champeta Ella, rompe la discoteca Ella, le dicen la pupileta Ella, porque tu picoleta Ella bailaba reggaeton Quiero bloquear por David Guetta Me gusta bailar y es Pero ahora baila en champeta Ella bailaba reggaeton Quiero bloquear por David Guetta Me gusta bailar y es Pero ahora baila en champeta Ella, 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 rompe la discoteca Ella, le dicen la pupileta Ella, porque tu picoleta Ella, ahora baila en champeta Ella, rompe la discoteca Ella, le dicen la pupileta Ella, porque el pupileta Ahora es más surto que dicha guato Y se diste cantor este Incluso a mí me encantó Cuando ella pronuncia el rique Se monta en su viaje Se pone bien coleta Y en el barrio le dicen la pupileta Ella, ella, ahora baila en champeta Ella, ella, rompe la discoteca Ella, ella, le dicen la pupileta Ella, porque tu picoleta Baila sin mente A esa chica le gusta el meca Se sube, se baja y se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma Ella baila ya sin mente A esa chica le gusta el meca Se sube, se baja y se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma Ella baila Ella bailaba el reggae Y era loca en Polte yLiqueta Le gustaba la rique Pero ahora baila en champeta Ella baila el reggae Y era loca en Polte yLiqueta Le gustaba la rique Pero ahora baila... Baila sin mente Al chico le gusta el meca Se sube, se baja y se divierte Ella, ahora baila en champeta Ella, rompe la discoteca Eh, eh, ya, que dicen la pupileta Eh, eh, ya, porque pudo y coleta se acabó